Francia puso ejemplo de firmeza contra el futbolista argelino Joseph Attal, que rompió sus protocolos de conducta en redes sociales, quien compartió un mensaje con la apología de violencia y antisemitismo en redes sociales y pocas horas después fue suspendido por parte de su club, Niza. La Federación Francesa de Fútbol dio a conocer que su consejo de ética había emprendido una investigación en contra de Joseph Attal, quien en ese momento se encontraba concentrado con la selección de Argelia para disputar un par de amistosos contra Cabo Verde y Egipto. De acuerdo con el relato, Attal subió tres estados a su Instagram. En el primero, todo era normal, pues era una foto festejando del triunfo 5-1 sobre Cabo Verde. En el segundo, tenía una foto del defensor de Niza aportando una bufanda con la frase «Palestina será libre». Pero en la tercera, se veía un fragmento de la transmisión de un video en el que el predicador musulmán, Mahmoud al-Hassanat, pide a Dios que envíe un día negro sobre los judíos y que acompañe la mano de los habitantes de Gaza si lanzan piedras contra los primeros. Por ahora, Attal, lateral derecho de 27 años, quedó suspendido de toda competencia con el Niza. Algunos especialistas franceses estiman que esta medida fue también para alertar a otros miembros de la Ligue 1 con predilección por la religión musulmana.